Doctor Rey Vázquez, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, ¿qué significa la inauguración de estas oficinas judiciales en pleno microcentro capitalino? Bueno, lo más importante, poder cumplir con la implementación del Código Procesal Penal en esta primera circunscripción, cosa que ya se había dado en el resto de la provincia, y cerrar así el circuito provincial con una nueva norma procesal, mucho más ágil, mucho más moderna, con roles claramente delimitados de cada uno de los sujetos del proceso, y con una serie de institutos que lo que hacen es, digamos, lograr que los procesos se gestionen de mejor manera, para lograr una respuesta en un tiempo mucho más breve que con el modelo anterior. En este acto se explicó que la oralidad es un papel central en la agilidad de este nuevo Código Procesal Penal, y en estos edificios, más allá de la comodidad la infraestructura que ofrece posibilita implementar ese nuevo cambio. Bueno, eso también fue un factor determinante también para la elección de este lugar, porque en el corto tiempo que teníamos, la verdad que es un ambiente que se ha prestado, porque fue muy poca la intervención que hubo que hacer para adaptarlo, para refuncionalizarlo, y que podamos estar hoy inaugurándolo, con miras a la aplicación plena. Tras el corte de cintas, pudieron recorrer las instalaciones y las distintas salas, ¿cómo se las puede describir? Bueno, básicamente en la planta baja están lo que son las salas de audiencia, la cámara GESEL, también con los respectivos sanitarios, y en los pisos de arriba, de primero, segundo y tercero, tenemos los lugares de lo que sería la oficina judicial, más los jueces de garantía, los jueces de revisión, y también, digamos, los lugares para el personal de cada una de estas dependencias. Es decir, medianamente le tendría que mirar, porque hoy recién subí por primera vez, pero está muy bien planteado, digamos, en los espacios muy bien optimizados, muy bien aprovechados, y sobre todo, dotados de toda la tecnología, que es justamente lo que necesitamos para poder cumplir eficazmente con el equipamiento informático adecuado para poder celebrar los actos procesales. Nueva tecnología, nueva infraestructura, nuevo código, todo esto habla de la modernización del Poder Judicial. Así es, en ese camino estamos, y bueno, esta es una concreción, es un paso más en el camino de la modernización.